Un día de la recompensa al esfuerzo de cuatro años es la graduación de la Escuela Formadora de Maestros Rubén Bravo de Bayamo, que entregó a la sociedad 287 maestros en siete especialidades. Maestros primarios de inglés, especial, primera infancia, por primera ocasión, en secundaria, en las especialidades de física, matemática y química. La familia manifestó la gratitud a la revolución y al colectivo que abonó con entrega la formación de los estudiantes como maestros que es hacerse creador. De manos de los familiares recibieron el título, punto de partida para el compromiso. Me consta que los profesores de este centro, en unidad con todos los factores, y en especial junto a ustedes los familiares, han tenido la hermosa tarea de educarnos, tal y como aspira y exige la sociedad cubana actual, en aras de lograr las múltiples transformaciones del sector. Graduados, todo lo que nos moviliza a desempeñar esta noble y hermosa profesión es el amor, y en especial el amor a la patria. La octava graduación fue espacio para reconocer los más destacados por esferas, así como por especialidades. Los ingresados del centro tienen la posibilidad de hacer el nivel superior, exigencia que garantiza la profesionalidad en un sector decisivo para el futuro de la nación. Teresa Armesto, en directo.